La idea es eso, compartir con compañeros de nuestra generación, de equipos rivales como lo fue tradicionalmente la América en nuestras épocas. Bueno, nosotros regularmente nos juntamos, pero queremos dar un poco más de consistencia a lo que podría ser una asociación de jugadores que creo que es necesario que la gente sepa que muchos de los que jugamos en un equipo que vivimos acá, hoy día es un gusto poderles compartir con gente como el Mango Roto, que nos vienen a visitar en otras partes. Pero oye, se siente, ¿no? Ahorita vimos ya en los tuyos carajitos del Mango, Lalo Vacas y de repente uno se acuerda de ese tipo de cosas y yo creo que ellos también se acordaron, ¿no? Pues el Manguito, el que tuvo o retuvo, el Manguito siempre fue un jugador muy rudo. Y sacó, bueno, eso, se trae sangre, un jugador que siempre dio todo por el equipo y entraba con todo. Entonces creo que sin mala intención, lo importante, te digo, es compartir, me da mucho gusto ver a la gente de la América, como Lalo Vaca, Luchillo, Rayo García, que también jugó acá con nosotros en Puebla. Y la asistencia de la gente creo que sorprendido, porque, bueno, se acuerda de uno, se acuerda de la gente que tratamos de algo con el equipo, te digo, pero lo más importante, rica, tú estuviste en la red de prensa, es que poder quedar y darle forma a este grupo de ex jugadores. Contento, te digo, nos gusta el fútbol, ya, ya no es lo mismo, ya nos cuesta, pero el hecho de vestirse con el rey del pueblo, eso no tiene precio. ¡Suscríbete al canal!